efectivamente mi gente esta es la parte 2 acercadora marca LG de las más modernas ya estuve checando porque suena al girar bueno déjenme acomodar esto por acá eche la tapa para encima ahora si vamos a girar ahí se escucha ahí se escucha perfecto ese ruido pero miren lo que encontramos aquí también bastante cabello humano no sé en mi primera impresión de que se secaba en el pelo aquí o qué onda o quién sabe está muy soltaba mucho pelo y con unas cobijas o quién sabe qué tipo de pelo ser ese pero si está muy feo eso miren hay gente limpia en sus secadoras esta me la paso me la paso un cliente que vea que pues ya no quiso arreglarla y aquí compró una nueva y aquí tienen los rodamientos miren aquí está uno dónde está aquí está uno mira ese se mira bueno pero mira cómo está lleno de mugrero ahí bueno y va a ser el tubo de escape donde va todo el muro para afuera también pero miren miren allá gente aquel rodamiento si lo están viendo y aquí se mira un poquito mejor allá se mira al fondo verdad ahí está ahí está ahí está ya se miró perfecto se desenfoca la cámara pero si la miren 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 cómo está ese ya no sirve por eso la sonadera y creo que el de arriba tampoco creo que llevo uno de arriba también tampoco sirven creo que son cuatro rondamientos pero eso es efectivamente eso va a ser cambia los rodamientos esta lavadora vale mil mil doscientos dólares gente y pues a mí me la regalaron más a ver si la podía hacer arrancarla pues funciona todo nada más eso que hacía ruido y pues es eso los rodamiento los rodamiento gente mira miren ahí ahí es que esta cámara me molesta que se desenfoque ahí está un bechino mugrero por allá también pelo si no sé que hay una esponja de ira ahí se ve una esponja donde está el rodamiento ahí se mira déjame ver si lo puedo enfocar más ahí está listo ya lo tengo en la mira no te muevas Frank mira 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 ya vieron gente no hombre quiero que este video tenga chingos de vistas bastantes hijo eso esta es la parte dos gente pero miren la parte del mugrero que tiene aquí hijo eso bueno voy a tocar limpiarlo ya que voy a usar guantes y todo el pedo los pesticidas y desinfectar todo el jale ok pues así es le encontramos el mal ahí y ahora más hay que comprar el kit de los rodamientos que viene con la banda y todo eso si no a ver si consigo los puros rodamientos que pueden valer unos 20 dólares 25 o 30 dólares y para una lavadora de de 1200 dólares imagínense ponle ya tiene uso ponle que ahorita vale unos 300 400 y regalada que no me arreglo ya yo mismo se los pongo porque va a venir un técnico a arreglármela a ponérmela y me va a cobrar unos 150 y más dos partes no yo mismo lo arreglo el youtuber labra48 alias el de los lentes carrera aquí en en youtube tiktok o instagram y andamos en facebook en facebook armando labra y la página oficial y personal y andamos en todos lados suscríbanse aquí y suscríbanse también a mi tiktok que se pueden suscribir allí y seguirme ya tenemos que 178 mil seguidores no 180 y algo por ahí andamos bueno la idea es esa va pero lo bueno que encontramos el mal en esta secadora fíjese que una vez tenía una secadora y también si me sonaba no aquella si huele a quemado no aquella si la desarme y la 20 al kilo no mas dejé el puro tambo ahí tengo el puro tambo de fierro está bueno para hacer un asador un asador bien perro chingón mamagón pero bueno gente limpien sus secadoras gente limpien bien no echen mureo chingado ahhh bueno pues ahí estamos gente ya después les voy a subir la tercera parte ya que les haya puesto todo y echarla a andar ok ya está suscríbanse y y y y y y y y y